Con Liz Palaresso y Gabriela Galarraga. Buenas tardes, bienvenidos. En una atípica cadena radial, el presidente de la República, Daniel Novoa, acusó a la Asamblea de buscar la impunidad de los corruptos y hostigar a sus ministros. Se refirió también a las decisiones económicas tomadas durante los últimos meses. Sobre la relación ejecutivo-asamblea. Hacen comisiones especiales, o sea, para fregar con lo uno, para fregar con lo otro. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no, no, no quieren dar paso. Esto de ahí, ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Retiraron las firmas del ministro de Economía, del secretario de Administración Pública y la del Cenecit para empezar a molestar a una mujer valiente como es Gabriela Sommerfeld, Canciller, que defendió la soberanía del Ecuador y defendió al país y logramos sacar de ahí a glas y está en la roca donde debería estar. Sobre los subsidios a los combustibles. Así mismo como decían que en el IVA, no, que se va a disparar la inflación, tenemos los números 2.5%, no se ha disparado la inflación, la inflación sigue controlada. En el sistema de compensaciones que tenemos con la eliminación de subsidios de Extra y de Ecopaís, ¿a quién estamos afectando? Estamos afectando el contrabando de combustible. El diésel que sigue subsidiado está para los agricultores, para los transportistas pesados, para la industria. Ahí está el diésel. El gas también se mantiene subsidiado. ¿Cuál es la que se elimina? El subsidio de Extra y de Ecopaís. Hay compañías, hay compañías que se han metido centenares de millones de dólares, centenares de millones de dólares contrabandeando combustible. Sobre su reelección. Y hoy en día, cinco encuestadoras, muchas de ellas que no eran ni afines a nosotros, nos ponen como el candidato a batir. Estamos arriba del 33% de intención de voto con 40% de nulos, indecisos y blancos. Asimismo, una aprobación entre el 55% y el 57%. Algo hemos hecho bien. Por eso están tan bravos, pues, los otros. Dicen, chuta, ¿cómo hago? Mi candidato tiene el 1%. Y por más que lo maquillen y lo pongan y lo hagan hablar como nevoda al 1%, no sale. Y después el otro, que con una asamblea, pues, desbaratada, es difícil, es difícil tener candidatos. Hoy hay pocas opciones y la gente lo ve, la gente lo entiende. Ante esto, el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, responde al presidente Daniel Novoa y califica de mentiras lo dicho sobre el juicio político a Wilman Terán y la ley de la consulta popular. Karen Aro nos cuenta más desde el Legislativo. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Las declaraciones del presidente de la República, Daniel Novoa, la mañana de este lunes, en una intervención radial, provocaron la reacción inmediata del presidente de la Asamblea. En rueda de prensa, ante los medios de comunicación, aseguró que todo lo dicho en contra de la legislatura son mentiras. Por ejemplo, refiriéndose a lo ocurrido con el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, el cual hoy en la mañana, en el Pleno Virtual, justamente no se dio paso al pedido de la Comisión de Fiscalización de que se archivara este proceso de enjuiciamiento. Más bien, se fijó ya fecha para la próxima semana para que sea llamado a juicio. También el presidente de la legislatura, Henry Kronfle, rechazó lo dicho por el presidente en cuanto a la intención que supuestamente tendría la legislatura de modificar los proyectos de ley de la consulta. Esto se aprobó también por unanimidad la mañana de este lunes. Escuchemos su intervención. La estrategia política del gobierno, es decir, que la Asamblea Nacional está protegiendo al expresidente Rafael Correa. Señores, eso es mentira. Vayan a la fiscalía y presenten su denuncia. Vamos a la tercera mentira. Sobre el juicio político a Wilman Terán. Señores, la mentira tiene patas cortas. Este juicio ha sido aprobado. Otra mentira más. Diciendo que la Asamblea Nacional había aprobado un informe trucho. Recuerden ustedes, el informe que se aprobó fue tal cual envió el presidente. Dicen que se redujo el costo de la canasta básica. Otra mentira, señores. Es totalmente falso. Y ustedes lo saben. El costo de la vida se ha incrementado. Existe un aumento de 33 dólares en la canasta básica del 2023, que se situaba en 766 dólares con 73 centavos, a la canasta básica del 2024, que se sitúa en 766. Y bien, en lo referente al juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Asamblea anunció que ya se aplicaba en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de lo que sustenta y de lo ocurrido en el Pleno, el asambleísta Jorge Peña Fiel, quien es el proponente de este juicio, dio declaraciones. Escuchemos. Un mensaje claro en contra de la impunidad y de la corrupción. Creemos que con el enjuiciamiento de Wilman Terán y Maribel Barreno, definitivamente estamos dándole un mensaje correcto al país, que es que nadie en el país tiene patente de corso para hacer y deshacer con la ley lo que ellos convengan y lo que ellos quieran. Y bien, para finalizar, contarles también que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronf, le aseguró que no permitirán que el gobierno intente presionarlos y que tampoco los van a silenciar. Esto en referente también a las declaraciones del presidente de la República, Daniel Novoa. Por otro lado, indicó que en los próximos días presentará una reforma a la ley de la función legislativa en la que se dé prioridad a los juicios políticos de los ministros del gobierno de turno. Esta es la información hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte. Y es que esta pugna de poderes continúa, pues el gobierno asegura que la Asamblea ha radicalizado la persecución en contra de sus ministros y funcionarios. El viceministro de Gobierno explica que 40 trabajadores de ADN fueron desvinculados del legislativo. A esta hora, Belén Merizalde nos amplía la información. Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo persiste. Hoy el viceministro Esteban Torres señaló que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, actuó de manera insólita al desvincular a 40 funcionarios. Se trata de secretarios y prosecretarios que trabajaban en las cinco comisiones presididas por ADN. Dijo que la persecución únicamente se ha radicalizado. Escuchemos. Y han radicalizado la persecución al gobierno nacional, a los ministros de Estado y al propio presidente de la República. Dando la espalda a los ecuatorianos que quieren tranquilidad. En donde, por supuesto, es una potestad de quien dirige la Asamblea cambiar los puestos o a las personas que están ahí. Pero hay algo insólito y es que estén cambiando los propios secretarios de comisiones y prosecretarios que siempre se han entendido como personas de confianza de quien preside una comisión para que el trabajo funcione. Si eso no es persecución, entonces no sabría qué más decirle. Pero esto no sería lo único, pues dijo que existe una denuncia en contra de la jefa de la bancada, Valentina Centeno, por mal uso de las instalaciones de la Asamblea. Esto, según los denunciantes, se habría producido cuando la legisladora manifestó que existían intenciones de declarar loco al primer mandatario. Escuchemos. La persiguen por dar declaraciones en la Asamblea Nacional y dicen que ha hecho uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura para actos ajenos a su naturaleza. ¿Desde cuándo denunciar, parlamentar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? Según el gobierno, esta persecución responde a que la semana pasada no hubo violencia en las protestas sociales tras la decisión de focalizar el subsidio a los combustibles y por ello consideran que los actos que vengan desde el legislativo continuarán en contra del gobierno. Bueno, esa es la información que puedo compartir con ustedes de esta hora. Siguen con más desde Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. El bloque de seguridad dio detalles sobre los resultados obtenidos a escala nacional. Según la información, las muertes violentas en el país se redujeron en un 18%. Hacemos contacto con Ricardo Cruzati. Él se encuentra en Manta para ampliar la información. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la provincia de Manavit, específicamente en la ciudad de Manta, donde se llevó a cabo una rueda de prensa por medio de los integrantes del bloque de seguridad, conformado por el ministro de Defensa, ministra del Interior, comandante de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, donde brindaron detalles que desde que arrancó el año hasta la presente fecha ha existido una reducción del 18% de muertes violentas. Esto equivale al número de 659. También mencionaron sobre la captura de objetivos de alto e intermedio valor militar. Escuchemos con atención las declaraciones del comandante de la Policía Nacional a continuación. Una reducción del 16% en lo que se refiere a femicidios. Comparándonos desde el primero de enero hasta la presente fecha, también es bueno para el país. Tenemos nueve objetivos de alto valor que han sido detenidos por parte de la Policía Nacional y 121 objetivos de intermedio valor. Tenemos total de droga incautada a nivel nacional. Hasta la presente fecha tenemos 149 toneladas que han sido incautadas por Policía Nacional. Esto significa que también hemos crecido en la incautación de droga con más 33% en la incautación. Cabe recalcar, compañeros en estudios y amigos televidentes, que nosotros quisimos abordar la situación de seguridad que está pasando en el cantón Ponce Enríquez sobre los últimos hechos violentos que se han dado, pero nos indicaron que no nos podían dar esa información por temas de seguridad. Se espera que en el transcurso de los días esta situación mejore con el cantón que se encuentra en la provincia de La Suay. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes con más a estudios. Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por tu reporte. Y si bien las muertes violentas se han reducido en un 27% a escala nacional, esto según el gobierno, en 61 cantones de estas se han incrementado. Así lo revela el más reciente informe de la revista Plan 5, que pone a la lupa las cifras entregadas por el gobierno en materia de seguridad. 27% menos de muertes violentas a nivel nacional. Es el porcentaje que repiten los funcionarios del Frente de Seguridad del gobierno en cada aparición pública. La revista investigativa Plan B contrastó esta cifra con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, basada en registros de la DINASED, que muestran que entre enero y mayo de 2023 se cometieron casi 2.900 homicidios intencionales, mientras que en ese mismo periodo de 2024 se cuentan 2.200 muertes, es decir, una reducción del 23%, que, sin embargo, no se compadece a la ola de violencia que atraviesan algunos cantones. Durán es muestra de ello. Se registra un incremento del 251%, pues pasó de una tasa de 18 a casi 64 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estamos y hemos trabajado en intervenciones operativas, de tal manera que desde el 23 de junio, que equivale, si mi memoria no me falla, la semana 24 del año, desde el 23 de junio que tuvimos la alerta de 10 homicidios, 2 muertes intencionales por semana, hasta la fecha hemos disminuido a 4 por semana. Pero más allá de eso, se está articulando con todos los ministerios el trabajo en equipo. En Guayas, otros cantones como Novol, Playas, Lomas de Sargentillo, El Empalme y San Borondón, también registran un incremento de entre el 67 y el 200%. Las cifras revisadas en la publicación revelan que en 61 de las 221 ciudades del país, la violencia ha incrementado. 35 de estas, es decir, más de la mitad, son ciudades de la costa. Y si bien hasta el 19 de mayo pasado en Ecuador se registraban 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a escala nacional, tres puntos menos que el año pasado, si estas cifras se revisan por cantones, la realidad es muy diferente. Seis personas fueron asesinadas en dos ataques armados registrados en la provincia de El Oro. Los hechos violentos se reportaron este fin de semana y la Policía Nacional los vincula con una disputa entre bandas delictivas. En pleno estado de excepción, este fin de semana, el Cantón Pasaje en la provincia de El Oro fue blanco de bandas terroristas. El último hecho ocurrió este domingo pasado de las 7 de la noche, cuando un triple asesinato conmocionó a los moradores de la Ciudadela 13 de mayo, pues hombres armados dispararon al menos por 20 ocasiones, en contra de dos ciudadanos que se encontraban en una tienda, mientras que una tercera persona también falleció como víctima colateral. Tenemos varios indicios que se ha utilizado en este lugar, un arma de grueso calibre, un fusil, se presume por los indicios balísticos encontrados, y un arma 9 milímetros. Las víctimas de este ataque son César Espinosa Chica, Juan Carlos Hidrobo y Ricardo Hidrobo Calle. Dos de los cuales tienen o registran o registraban antecedentes penales, uno por microtráfico a gran escala y otro por el otro fallecido por delito de receptación. Debido a esto, dentro de las hipótesis de la policía, se sostiene que los asesinatos fueron dirigidos, pues dos de los tres asesinados mantenían vínculos con la banda criminal Los Lobos. Tras ocurrir el crimen, al sitio acudió personal de criminalística para levantar los cuerpos. Este hecho tendría relación con otras tres muertes violentas, suscitadas la noche del sábado, en una licorería de la Ciudadela Los Naranjos, en un ataque similar. Ya están definidas las semifinales de la Copa América y de la Eurocopa 2024. Nuestro compañero Hugo Quintana nos va a contar cuáles son las elecciones que llegaron a estas instancias en estos dos torneos. Mi querido Hugo, bienvenido. Ahora sí, desde acá, desde Guayaquil. ¿Cómo estás? Seguimos juntos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura esta semana. Los tres candidatos al cargo exponen sus planes de trabajo a esta hora. Para conocer más detalles, hacemos contacto con Daniela Valencia. Hola, Dani, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Así es, cerca de las 11 de la mañana inició esta audiencia pública para escuchar los planes de trabajo de los miembros de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia y a través de la cual se tendrá que designar esta semana el presidente del Consejo de la Judicatura. El primero en tomar la palabra fue el primero de la terna, el juez Telmo Molina, quien denominó a su proyecto como un plan acelerado de renovación para la función judicial. Pues reconoció que al llegar al cargo esto sería un periodo bastante corto, solo de seis meses, pues en enero se tendrá que dar la renovación total del Consejo de la Judicatura. Dijo que se tiene que trabajar en la confianza de la ciudadanía hacia la función judicial, pues actualmente está en menos de 71 puntos. Dijo también que se tiene que trabajar en la celeridad que se da, en la respuesta que se da a la ciudadanía, pues actualmente hay un retraso de cerca de dos años y que si se sigue de esta forma el sistema judicial colapsaría en 2026. También dijo que actualmente hay más de 10.700 funcionarios en el Consejo de la Judicatura, pero que el 81% no tienen estabilidad laboral, pues están con nombramientos provisionales, por lo que destacó que este es un punto en el que también se debe trabajar. En cuanto a las preguntas que les hicieron los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, la vicepresidenta cuestionó que este candidato también forma parte del concurso para jueces nacionales, por lo que dijo que esto puede ser un conflicto de intereses, algo que él negó y también se le preguntó cuál será su resolución de llegar al cargo respecto a este proceso que ya ha iniciado. Escuchemos lo que dijo al respecto el candidato. Yo no vengo a refundar el Consejo de la Judicatura. Yo vengo a tratar de resolver los problemas que le aquejan a la ciudadanía. Y si el anterior consejo, el anterior presidente, y además que soy solo el presidente, si tengo importancia, pero los vocales que están actualmente van a seguir actuando. Y en esa mayoría se resolvió iniciar esos concursos. Y bien, a esta hora de la tarde ya tomó la palabra para exponer su plan de trabajo la doctora Dunia Martínez. Posteriormente deberá hacerlo el último de la terna el señor Mario Godoy. De acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana, se les dan 30 minutos a cada uno de ellos para poder realizar esta exposición. Tiempo que se puede extender dependiendo de las preguntas que realizan los consejeros de participación ciudadana. De acuerdo a lo que dijo el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, concluido este proceso, esta exposición, tendrán dos días para designar a esta nueva autoridad algo que podría darse este miércoles. Ya podríamos conocer entonces quién es el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en reemplazo del doctor Álvaro Román. Es lo que les podemos compartir a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Bueno, buena tarde también para ti, Daniela. Gracias. Avanza el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia en medio del escrutinio de observadores y ciudadanos que aspiran a que el nuevo proceso se aleje de los vicios del concurso, el cual fue anulado en enero pasado. El desafío es tener a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia con perfiles de juristas intachables y lejos de la influencia de fuerzas políticas que ejercen presión para poner a sus elegidos. Se viene la fase de oposición determinante para medir las capacidades de los postulantes, reconoce Karina Tello, miembro del Comité de Expertos. Queremos tratar de hacer, podríamos decir, unas preguntas complejas para que escogiera los mejores postulantes. Tello es mujer de confianza y cercana al actual presidente del Consejo de la Judicatura y quien se juega por el concurso. Si bien en el proceso se espera los resultados de la prueba psicológica, hay 117 postulantes en la carrera. No obstante, dentro del pleno hay dudas sobre la calificación a postulantes que subieron repentinamente la nota. El vocal Merck Benavides pidió explicaciones. Pedí que vayan a ver por qué les subieron de 18 a 40, me acuerdo en un caso. Los dijeron, vea, aquí está la explicación. Entonces, nosotros no podemos interferir en lo que han hecho los expertos. Lo que podemos sí revisar y determinar por qué es lo que hicieron una nota baja y por qué subió. De su lado, la Misión de Observadores Internacionales ha presentado un informe parcial en el que hace un llamado a la Judicatura para garantizar que no exista ningún tipo de influencias indebidas durante el mismo, que además garantice certidumbre, transparencia y participación ciudadana en el proceso. Sugiere que haya vigilancia y supervisión por parte de la ciudadanía, organismos internacionales, medios de comunicación y observadores será fundamental para este propósito. Y que es deber de las autoridades llevar a cabo un concurso sin interferencias ni influencias que puedan comprometer su independencia y legitimidad. El observador José Antonio Guevara cuenta que hay muchos ojos sobre este concurso. En la Misión de Observación, una vez que conozca los méritos de los diferentes eventos, que pueden, repito, poner en riesgo la credibilidad del proceso, y entendemos que en el marco del procedimiento actual se pueden presentar recursos para que se revisen esas cuestiones y en ese contexto el propio procedimiento podrá enderezar las irregularidades que se hubieran podido cometer en perjuicio de alguno o alguna de las conclusiones. Advierta además que frente al inminente cambio de autoridades en la Judicatura, habrá que estar atentos para evitar que cambien las reglas del juego en este concurso para jueces. Y ojalá que los nuevos integrantes o las nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura respeten lo que se ha avanzado hasta ahora y lleven a buen término este proceso de selección. Lo cierto es que se viene la fase de oposición y méritos, decisiva para saber quiénes llegan a la recta final y se alistan para ser jueces nacionales. El Ejecutivo aseguró que esta semana otorgará las garantías soberanas a gobiernos seccionales para obras públicas. Además informó de un nuevo desembolso de 2.500 millones de dólares por parte de otros organismos internacionales. El anuncio lo hizo el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, este lunes en Guayaquil. Hemos vuelto a trabajar con varios gobiernos locales para otorgarles la garantía soberana, como es el caso de Manaví, como es el caso de Puerto Viejo y también de Guayaquil. En estos mismos días se hará ya la firma. Y es así como luego de casi tres meses de espera y de constantes reclamos por parte del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el municipio obtendrá esta garantía soberana por 49 millones de dólares para la construcción del quinto acueducto que llevará agua potable a Montesinaí y Ciudad de Dios. Yo no caigo ni en insultos ni en agresividad porque es parte del viejo país. Había un tema pendiente sobre la capacidad de crédito del país por el préstamo puente que se le dio al Ecuador. Eso ya estando resuelto, hemos vuelto a trabajar con varios gobiernos locales para otorgarles la garantía soberana. Mientras que las garantías soberanas para Manaví y Puerto Viejo beneficiarán al programa de conectividad vial de la provincia y al proyecto hidrosanitario de la zona norte de la capital manavita. Ambas garantías suman 93 millones de dólares. Vega aseguró que está en proceso otra garantía soberana para la prefectura del Guayas. Está lista para hacer las devaluaciones de capacidad de pago y algunos temas técnicos que lo trataremos de hacer a la brevedad posible. También destacó que se espera la llegada de 2.500 millones de dólares adicionales por parte de otros organismos internacionales. Tenemos el directorio tanto del Banco Mundial como del BID y también de la FLAR. Vega enfatizó que esta semana se continuarán realizando los pagos al IES y al Ministerio de Salud Pública y anunció que el gobierno busca alianzas público-privadas para así tener más inversión en el sector petrolero. Los distribuidores de combustibles realizaron este lunes un plantón frente al Palacio de Carondelet para exigir un aumento de 6 centavos a su margen de ganancia que está congelado desde hace 21 años. Amenazan con tomar medidas más drásticas si no son atendidos por el gobierno. Con pancartas y cornetas, así representantes de los distribuidores de combustibles llegaron este lunes hasta el Palacio de Carondelet en el centro de Quito para exigir a los ministerios de Energía y Economía que se revise su margen de ganancia por galón que está congelado desde hace 21 años. Actualmente este margen es de 16 centavos, pero la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo pide un aumento de 6 centavos. Se da el decreto presidencial, suben 26 centavos y no nos dan absolutamente nada. Es el mismo margen en países hermanos. En Colombia es de 33 a 35 centavos, más del doble. En Perú es de 28 centavos por galón, nosotros aquí 16. Y la situación en la ruralidad sería peor debido a que de la ganancia hay que restarle el costo del transporte. Por ello exigen que en esas zonas el consumidor final pague otros 4 centavos por este concepto. Para que no sea la estación de servicio la que tenga que asumir y que ayude a subsidiar al gobierno, porque no es justo que una estación de servicio que está cerca pague 1 y una estación de servicio que está más alejada pague 7. En caso de que sus demandas no sean escuchadas, desde el gremio amenazan con tomar medidas más drásticas. Si es que no podemos hacer un paro, lo que sí podemos hacer es no facturar, señores. Y eso podemos dejar de comprar nosotros. Sobre este tema, desde el gobierno reconocen que se deben tomar acciones, pero aclaran que los distribuidores también tienen que adaptarse. Claramente hay que revisar la rentabilidad del negocio gasolinero en el país. Y es parte de los ajustes. Por supuesto, si de alguna manera deja de ser negocio vender gasolinas, ya será también una evolución un poco de ese sector. El costo de las gasolinas extra y ecopaís será de 2,72 hasta este 11 de julio, pues a partir del 12 podría incrementar hasta en un 5% o reducirse hasta en un 10%. Mientras tanto, el registro para la compensación de los transportistas avanza. En total, 50.000 de 84.000 beneficiarios ya accederían a este valor en el mes de agosto. Continúan los trabajos para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena. El sitio tiene resguardo militar y hasta el momento se han deforestado seis hectáreas. Hacemos contacto con Mili Pico, quien se encuentra en el lugar donde se construirá este centro carcelario. Mili, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Precisamente nos encontramos en los exteriores de la zona donde se está ejecutando la primera fase para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Como ustedes lo pueden observar, se ha acercado el ingreso con plástico negro. Desde muy temprano, las maquinarias y los obreros están trabajando y el acceso a este lugar es restringido, además de que cuenta con custodia militar. Más detalles en el siguiente reportaje. Veamos. El sonido de la naturaleza contrasta con el de las maquinarias que desde el pasado 26 de junio ingresaron resguardadas de militares cinco días después de la ceremonia simbólica de inicio de obra. La zona de construcción queda aproximadamente a 20 minutos desde el centro de la comuna. Aquí gran parte del perímetro se ha acercado. El acceso es restringido y hay custodia militar. Hemos visto bastantes militares que andan, andan carros, andan rotativos, van y vienen los militares. El presidente de la República, Daniel Novoa, mediante una entrevista radial, mencionó que esta es una obra de gobierno a gobierno, haciendo referencia a la adjudicación del contrato para la edificación de este penal a la compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria de empresa china que hoy cumple 12 días de funciones y ya ha desbrozado aproximadamente seis de las 16,8 hectáreas de bosque virgen destinadas al SNAI, que si bien no forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el año pasado fue declarado área de conservación y uso sostenible por parte de la prefectura. El área de conservación es para el campamento, no es para otra cosa más, para la construcción de la cárcel. Las jornadas inician desde antes de las 8 de la mañana, pues el plazo de entrega debe completarse en 10 meses y los obreros ingresan custodiados de militares. Una de las características principales de este centro penitenciario de máxima seguridad será la implementación de tecnología de punta, aunque una de las necesidades más notorias de este lugar es la falta de conectividad, razón por la cual ya fueron instalados puntos de fibra óptica en el centro de la comuna. Y bien, se espera que con el transcurrir de los días y el avance de la obra, la necesidad del recurso humano aumente, generando oportunidades de empleo para las personas propias del sector. Es la información que tenemos hasta el momento. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mili. Muchísimas gracias. Hace pocos minutos se conoció que un juez de garantías penitenciarias negó el habeas corpus con el que Jorge Glass buscaba salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Allí permanece recluido desde hace tres meses. El ex vicepresidente mantiene dos sentencias en firme por casos de corrupción y un proceso investigativo por peculado en la reconstrucción de Manaví. Y la ciudadanía celebra el pago de 17 millones de dólares del IES a Sol Caquito. Este primer desembolso permitió que el hospital reanude la atención a nuevos pacientes derivados del seguro a partir de este lunes. Sol Caquito levantó la medida de ya no recibir pacientes nuevos derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debido a que el seguro abonó 17 millones de dólares y se comprometió a cancelar 13 millones a la Casa de Salud hasta fin de mes. En dinero efectivo nosotros adquiriremos bonos como fue nuestro compromiso y en los meses siguientes se irán adelantando las auditorías que el IES tiene pendientes. La ciudadanía saluda que se haya llegado a acuerdos, pues durante una semana pacientes nuevos del IES no podían ser atendidos en Sol Caquito. A mí me parece bien porque es una de las maneras del lugar donde uno puede acercarse y hacer uso de los recursos que uno aporta al IES. Todos necesitamos del apoyo de Sol Ca porque estos tratamientos son muy caros. Esta enfermedad no es que se puede paralizar un día y comenzar en las siguientes semanas. Para finales de julio se prevé que la deuda del IES con Sol Caquito se reduzca de los 120 millones de dólares iniciales a 90 millones. El ideal sería que no se suspendieran estas cosas. Debería todo estar más a tiempo para que la gente no pierda continuidad en el avance de la supuesta enfermedad que puede tener. Cada año Sol Caquito atiende alrededor de 6 mil pacientes del IES y mensualmente recibe 400 pedidos de derivación.